No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh Prima la boca y el alcohol Y préndelo Oh Esto se salió de control Y síguelo Oh Ya no le va Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Empatillado No me importa No me importa No me importa Lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De paris to' los días Y síguelo Cielo Cielo De rol en plan Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Desacatado Empatillado De rol en partillas en la discoteca De rol en partillas en la discoteca De rol en partillas en la discoteca Dime los chinos The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 De rol en partillas en la discoteca De rol en partillas en la discoteca Gracias.